Porque ya son tantas cosas que la autoridad nos ha estado dando, por ejemplo empezamos con una guía de llenado de la nueva factura 3.3 y ahorita ya llevamos 5 guías de llenado y así esto va a continuar. Pero no demos más introducción y empecemos a dar estos comentarios. Recuerda, dale like, no te lo guardes y comparte con tus amigos. ¿Por qué? Porque precisamente ya vamos a hablar de esta publicación de la segunda modificación de la resolución miscelánea y es que la original, la que salió en diciembre, pues ya empezaron las modificaciones. Yo sé que muchos de ustedes allá en el siglo pasado hablamos de 20, 30 modificaciones a la resolución miscelánea. Hoy en día no pasan de 10. Sin embargo, ¿esto a qué me lleva? Precisamente a que son pocas, pero sustanciosas. Y es que ¿por dónde podemos empezar? ¿Por dónde podemos empezar a analizar todo esto que la autoridad me dio? Y es que precisamente, pues bueno, empecemos por lo sencillo, por las primeras reglas. ¿De cuáles estamos hablando? ¿De cuáles estamos hablando? Del procedimiento, por ejemplo, para aclaración de presentación de pagos provisionales mensuales de ICR en ceros. Sí, y es que la autoridad nos ha estado diciendo, por favor, si estás emitiendo CFDIs, no quiero pagos provisionales en ceros. Sin embargo, no deja o de pronto pierde de vista que podemos ser contribuyentes, personas físicas, los cuales no cobramos y por lo tanto, pues no puedo emitir un pago provisional con un saldo a pagar. Sin embargo, en esta primera regla que te quiero comentar, la 2.128, me dice en especial sobre dos capítulos, los coordinados y lo que es el sistema de agricultura, lo que es el capítulo 7 y el capítulo 8. Perdón, 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 perdón. Y es que por eso, precisamente, tenemos nuestras leyes para poder hablar y para poder convencer y para poderte darte los datos. Capítulo 7, coordinados. Capítulo 8, régimen de actividades, agrícolas, ganaderas, piscopis, ganaderas, civícolas y pesqueras, conocidas como agaspe. Y es que esta regla que comento, te menciono, la 2.1.28, me habla y me dice en especial, coordinados y agaspes, por favor, cuando hayan presentado en el ejercicio más de dos declaraciones consecutivas manifestando, ojo, cero en el total de ingresos o cero percibidos y que hayas emitido CFD de ingresos, te voy a emitir una opinión negativa. Entonces, esta regla va para quienes, para nuestros amigos, los agaspe y coordinados, no más de dos declaraciones en total de ingresos cero o ingresos percibidos, sino olvídate de tu opinión de cumplimiento, ya que va a estar en negativo. Esto nos afecta, pues sí, porque cada vez más, este documento que en un momento dado, no tiene ningún, ningún efecto legal, pero sí fiscal, cada vez más proveedores y sector gobierno nos lo están pidiendo. Otra regla, y la cual, la cual, como te mencioné al inicio, viene a hablarnos precisamente de esa jurisprudencia que había salido en mayo, donde me decía, buzón tributario, estás siguiendo en contra de las leyes, ¿por qué? Porque nada más cuentas con un medio de comunicación que es correo electrónico. Pues la autoridad se puso a trabajar y me da la regla 227, me la modifica y me dice, los mecanismos de comunicación como medios de contacto disponibles van a ser dos, y con esto cumplo precisamente la obligatoriedad de tener dos medios de contacto. Pero, ¿cuáles son? Podrás decir, ¿cuáles son, Miguel? También, correo electrónico y tu número de teléfono móvil para envío de mensajes cortos de texto. Sí, amigo, ya vas a dar tu número, ya vas a dar el teléfono para que la autoridad te esté texteando también. Y a lo mejor hasta armamos grupos de WhatsApp, donde ahora la autoridad te va a decir, no te olvides de tus impuestos, no te olvides de tus declaraciones, nos va a estar mandando mensajitos. ¿Con esto qué logra? Pegarle a la jurisprudencia con esta modificación dentro de la resolución, porque ahora se va a tener dos medios de contacto. Vamos a ver qué opinan nuestros amigos los abogados. ¿Qué otra regla en convento quisiera hacer? Precisamente en materia para la solicitud de suspensión o disminución de obligaciones, la regla 2, 5, 19. ¿Esta por qué? Hay un cambio que podrían decir, es de palabra, pero esta palabra representa mucho, porque precisamente me indica que cuando hay una suspensión, no deja sin efecto los requerimientos realizados, ni libera del pago de multas. Hasta ahí es lo mismo que teníamos en la anterior resolución. ¿Qué cambia? De la palabra correspondiente a notificadas. Fíjate, un cambio de palabra tan sencillo, lo trascendente que tiene, porque no es lo mismo hablar de una multa correspondiente a una multa notificada, porque cuando hablamos de multas notificadas, es porque están siguiendo un procedimiento que está marcado en el Código Fiscal de la Federación, que es un procedimiento natural de notificación de multas. En cambio, cuando hablamos de una multa correspondiente, no significaba que estaba notificada, y por lo tanto, pues no me podían cobrarla como tal. Entonces, este cambio, que puede ser muy sencillo, pero jurídicamente es muy trascendente. ¿Qué otro podríamos estar hablando también? Bien, la famosa regla 27132. ¡Oh, sí! Esta regla que yo la he llamado de manera personal como parte responsable del nuevo CFDI complemento de pagos, porque es donde me empieza a hacer mención de la otra regla, la 27135, que es donde me delimita y me da el fundamento del CFDI complemento de pagos. ¿Pero qué crees? La autoridad la modifica. ¿Para qué? Para darle el peso substancial, sobre todo en materia del código postal. Recordemos que ahora, con la nueva factura versión 3.3, tenemos 17 catálogos, y dentro de esos 17 catálogos, está uno que se llama código postal, que es el código postal que tengo que indicar en materia del lugar de expedición. Ese lugar de expedición, ya me lo aclara esta regla, la 27132, porque me habla que la fracción primera, en lugar de expedición, se cumplirá señalando el código postal del domicilio fiscal o domicilio de local o establecimiento, conforme al catálogo de códigos postales que señala el anexo 20, B.C. 3.3. ¿Y por qué esto es importante? Porque vamos a ver que dentro de los códigos postales tenemos alrededor de 95 mil. Sin embargo, ya hemos observado con los clientes en los cursos que no están todos. Entonces, ¿qué me queda? Mandarle a través del buzón tributario una aclaración a la autoridad. ¿Para qué? Para que anexe el código postal que no está referenciado en estos 95 mil códigos postales. La autoridad, no sin mencionar, toma los códigos postales basados de CEPOMEX, de servicios postales mexicanos. Y esto ha llevado que aún así no están todos los códigos postales del país. Parecería increíble, pero es cierto. Otra reglita, la 27135. No podía estar exenta. También, entre otras cosas, viene una modificación importante y trascendente porque precisamente me habla de todo lo que es el CFDI complemento de pagos. Pero, ¿sabes cuál es lo padre? ¿Sabes qué es lo bonito de todo esto? Es que precisamente me habla de los datos que va a llevar esto. Hace más aclaraciones con la regla que teníamos de manera de la primera resolución o de la resolución como tal y me lo viene a aclarar. ¿Cuál otra regla? La 27138. Oye, ya casi vamos a la mitad. Acuérdate, darle compartir. No te quedes solo con esta información. Por favor, dales compartir. Recomiéndanos. No te quedes solo con esta información. Ponle en el Facebook compartir para que otros de tus colegas y amigos conocidos sepan de lo que estamos hablando. Y es que la regla 27138 comparada con la primera o con la resolución miscelánea que fue publicada en diciembre viene otro cambio que parecería sencillo pero es trascendente. ¿Por qué? Porque generalmente aquí habíamos estado hablando y nos daba un plazo en materia de aceptación del receptor para la cancelación de CFDI. Recuerda, regla 27138. En la regla que teníamos hasta antes de esta publicación me hablaba de un periodo de horas 72 horas. Con esta publicación del día de hoy 18 de julio de 2017 me habla no de horas me habla de días. Me está haciendo una referencia a tres días y podrán decirnos oye Miguel que no es lo mismo fíjate que parecería un cambio tan sencillo pero es muy trascendente porque ya hablarme de tres días por ejemplo leo el texto lo leo de manera textual el receptor del comprobante fiscal deberá manifestar a través del mismo medio a más tardar dentro de los tres días siguientes contados a partir de la recepción de las solicitudes. Esto me da una certeza jurídica porque antes nada más me hablaba de las 72 horas siguientes contados a partir de la recepción de las solicitudes. Entonces es otro cambio tan sencillo pero tan sustancial jurídicamente. Por otro lado tenemos precisamente la cancelación del CFDI sin aceptación del receptor. ¿Por qué se vuelve trascendente esto? Porque vamos a observar precisamente que recordemos que en esta segunda modificación a la resolución miscelánea me da a través de los transitorios y me indica que lo que es la aceptación del receptor para cancelación del CFDI se va precisamente hasta cuando hasta la resolución miscelánea 2018 como si iniciará su vigencia a partir del primero de enero del año 2018 ¿Por qué? porque aquí ya estaremos entonces hablando precisamente de lo que es reglas de resolución miscelánea ¿De cuándo? Del 2018 Fíjate que todo esto precisamente se pone bastante interesante porque después empezamos a ver y me dirás ¿Pero dónde viene todo esto Miguel? Bueno tenemos precisamente todo lo que es en materia de transitorios todo esto que ¿Cuándo van a empezar a aplicarse? Y nos dice dentro de estos transitorios que las reglas y sobre todo esta parte pues empezará a partir del primero de enero del año 2018 Bien ¿Qué otra regla tenemos? ¿Qué otro detalle nos regala precisamente la autoridad? La regla 3 2 25 ¿Por qué? Porque precisamente esta regla me habla del procedimiento de los anticipos acumulados en la determinación del pago provisional ¿Por qué se vuelve tan importante todo esto? ¿Por qué le da un peso sustancial a la guía de llenado del CFDI que viene en el anexo 20? Puesto que me dice textualmente aquellos y para efectos de los expuestos del artículo 14 y 17 momentos de acumulación fracción primera de la ley del impuesto de la renta y 29 primer párrafo del código fiscal emisión de CFDIs los contribuyentes del título 2 de la ley de impuesto sobre la renta que obtengan ingresos por conceptos de un ejercicio fiscal deberán emitir el CFDI en el mes respectivo de acuerdo y esto es lo importante por favor toma atención con la guía de llenado de los CFDIs que señale el anexo 20 que es esto le dan como lo habíamos mencionado aquí en los cursos aquí en nuestra casa en el instituto superior de estudios fiscales ya lo hemos dicho que la autoridad le iba a dar un peso a las guías y de ser un documento orientativo pasa un documento aplicativo que trascendencia tiene esto que cuando yo veía una guía de llenado pues decía bueno si está padre porque porque me da una orientación a cómo llenar el CFDI sin embargo con esta regla ojo la 3.2.25 me manifiesta que deberá estar de acuerdo con la guía de llenado entonces ya no es un documento orientativo y es un documento aplicativo habrá que ver y precisamente ver con nuestros amigos los abogados este peso que va a tener ahora las guías de llenado en materia jurídica que más tenemos y como observarás son muchas las hojas que nos trae esta resolución miscelánea y que para analizarlas una a una las reglas nos llevaríamos casi a un curso sin embargo estos son comentarios por eso dale compartir no se te olvide tenemos un punto importante aquellos amigos que están en outsourcing aquellos amigos que tienen un outsourcing aquellos que desde la resolución miscelánea me decían en materia del cumplimiento de obligaciones entre el contratante y el contratista se manifiesta y se confirma que todas las obligaciones que teníamos se van a cumplir a partir del mes de diciembre del mismo año de este 2017 que obligaciones las obligaciones de enero a noviembre y que vamos a utilizar precisamente el aplicativo informático que nos van a dar a conocer o sea que todavía no existe sin embargo no olvidemos tratándose de subcontratación laboral en términos de la ley federal del trabajo aparte por ahí del artículo 15 15a las obligaciones del contratante y del contratista que se refieren a dichas disposiciones a los meses de enero a noviembre van a poder cumplirse hasta el mes de diciembre por lo tanto va a ser muy importante que te recomiendo como recomendación final dentro de estos uno que ya se los vayas pidiendo la información si es si tú tienes contratado una outsourcing que es un término que realmente no existe sino se habla de contratantes y contratistas que ya le pidas esta información a quien te está proporcionando los servicios de personal por un lado otra recomendación que me gustaría hacerte ya que es parte de nosotros siempre dentro de nuestra política y filosofía dentro de este instituto superior de estudios fiscales es darte ello recomendaciones dos no dejes de actualizarte te mencioné al inicio ya tenemos cinco guías de llenado promedio cada guía más de 50 páginas y de qué guías estamos hablando la guía de llenado de la factura electrónica versión 3.3 tenemos la guía de llenado del complemento del CFDI con complemento de pago tenemos la guía de llenado del CFDI con complemento de nómina tenemos la guía de llenado del CFDI global para ventas público en general y tenemos la guía de llenado de los CFDI de retenciones cinco guías cinco guías que tenemos que estudiar y no se te olvide podemos también estarnos capacitando donde tú quieras donde tú desees lo importante es que para cumplir con nuestras obligaciones tenemos que estar informados y hoy más que nunca tantos cambios que estamos teniendo tantas adecuaciones que estamos sufriendo en materia de CFDI también te comento y la noticia cuál fue una primicia ya que hoy hoy 20 este día que ya se me ha olvidado de que estamos que en este día fue publicado en nuestra página en la página del seguro social este día sí hoy 18 de julio fue publicado en la página del seguro social ¿qué crees? ¿cuál crees que fue publicado? el SUA versión 350 para qué para que lo van a utilizar nuestros amigos en materia de que de construcción ya está publicado amigos si tú eres constructor si estás en este giro ya está la versión del SUA 3.5.0 en la página del SAT para que lo empieces a utilizar y no sin olvidar que también recuerda bien el dictamen para estas empresas amigos este es un panorama general son comentarios generales de esta publicación de la segunda modificación a la resolución miscelánea el día de hoy 18 de julio del año 2017 y que nosotros aquí en el Instituto Superior de Estudios Fiscales ICEF les queremos hacer llegar mi nombre Miguel Ángel Hernández Yescas agradece su presencia y no sin olvidar que compartan esta publicación y que los espero cuando el próximo 27 de julio jueves sí jueves 27 de julio a qué horas 5 de la tarde para hablar precisamente en esta guía de llenado de la factura versión anexo 20 versión 3.3 de los anticipos de que tenemos que hacer 3 CFDIs para nuestros anticipos sí o podrán haber más CFDIs lo platicaremos ese día es por eso que este día este día jueves 27 de julio 5 de la tarde a través de Facebook Live tenemos una cita no se te olvides tu amigo Miguel Ángel Hernández Yescas se despide de aquí nuestra casa del Instituto Superior de Estudios Fiscales ICEF en nuestra nuestra cápsula de comentarios generales a la segunda modificación de la resolución miscelánea fiscal 2017 publicada hoy 18 de julio de este año gracias amigos nos vemos pronto